Hola Youtube, aquí Nekro de nuevo con otra video review. Esta vez os traigo una figura que hace tiempo prometí y es nada más y nada menos que Silver Ball de la línea Combiner Wars. Vamos a tener unas cuantas reviews de la línea Combiner Wars. Incluso, recientemente he podido hacerme con los Deluxe que conforman a los Protectobots a Defensor así que podremos ver algunas combinaciones. Pero bueno, centrémonos en lo que tenemos delante. Tenemos a Silver Ball, que es uno de los Gestalt, uno de las figuras que tiene la posibilidad de conformar el pecho. Sigue un poco la estética que estábamos hablando, ¿no? Coge un poco lo que ha hecho IDW, básicamente rescata los diseños originales del G1. Los actualiza un poco, pero conservando la esencia. Probablemente esta sea la mejor figura de Silver Ball que se ha hecho hasta la fecha. Los puristas dirán que es la del G1, pero la verdad es que es una genialidad. Ahora lo veréis en la review, es una verdadera genialidad. La gente se queja un poco del backpack, pero yo es lo que siempre digo. Todos los aviones de Transformers, o casi todos, son básicamente un avión pegado a un robot plegado bajo. ¿Cómo se lo vamos a criticar a esta figura que además tiene la dificultad añadida de que tiene que transformarse en un modo adicional? Yo no lo veo. A ver, sí que es cierto que no hay ninguna parte del avión que vaya al robot, pero si pensamos en que el diseño original de Silver Ball es este, poco se podía hacer realmente para respetar. Vamos, que creo que lo han resuelto bastante bien. También es cierto que, lo sabemos todos, que estas figuras son mucho más simples, tienen transformaciones mucho más simples, pero no por ello menos interesantes o efectivas. Cumplen su papel. Cierto es que nos tenían un poco acostumbrados en Hasbro a una complejidad quizá a veces excesiva. Yo creo que herencia de las películas de acción real de Michael Bay. A mí no me molesta esa complejidad. De hecho, hay figuras muy buenas, como el Optimus Prime de Revenge of the Fallen, que es una obra de arte. Hay figuras muy, muy buenas, complejas. Y a mí no me molesta esa complejidad siempre y cuando sea lógica, porque hay veces que uno se siente como pasaba con el masterpiece de Rodimus Prime, que lo habré transformado cuatro veces, porque me da miedo transformarlo, porque es tan complejo, tan delicado, no tiene sentido. En cambio, estas figuras las puedes transformar cientos y cientos de veces. Te podrías pasar el día con ellas como si fuera un cubo de Rubik y no te cansarías. Son muy, muy, muy entretenidas, muy divertidas. Y aparte, muy bonitas. Fijaros, el rango de colores es una preciosidad. En cuanto a articulación, fijaros, la cabeza está en un ball joint, ¿vale? Puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, gira a 360. Los hombros giran 360. 360 no lo voy a hacer porque está en un ratchet y, claro, es un poco forzarlo. ¿Por qué está en un ratchet? Porque estos brazos se convierten luego en las piernas, entonces de esa forma se aporta un poco más de peso. Aquí hay un pequeño ratchet, no tan duro también. Luego esto, ¿vale? Es ya un joint más normal. Aquí no hay un ratchet, pero está bastante, bastante duro. También un poco por el tema del peso. Nada en las muñecas, lo único de esto, pero es parte de la transformación, no articulación. Nada en la cintura, debido a la transformación. Y las piernas se pueden abrir así hacia los lados. Van hacia adelante, hacia atrás, muy poquito por el backpack. Giran y articulación en la rodilla. Los pies se mueven, pero es también debido a la transformación. Así que yo no lo contaría como articulación. Y nada, básicamente eso es todo en el modo robot. Luego lleva las armas aquí, pero es básicamente el arma de Superion partida en dos. O sea que, no es gran cosa, pero bueno. Yo lo pongo así para la exposición. Está guay, está chulo. Las retiramos de los puertos. Y vamos a ver cómo se transforma en modo avión. Como os digo, es una transformación muy sencilla. Pero no por ello falta de encanto o de diversión. Bueno, vamos a empezar. Vale, yo esto lo doblas y esto es opcional, pero me hace gracia doblarlo así. Entonces, lo que hacemos es, vamos a apartar un poco los brazos, hacia arriba. Vamos a meter la cabeza. Abrimos así. Y giramos la cabeza completamente. Hasta que la parte de abajo sea lo único que se vea. Y clic, ya estaría esto. Vale, ahora cogemos, separamos un poco las piernas. Y las doblamos hacia adentro. Vale. Es más fácil si lo hacemos separando un poquito las piernas hacia adelante, porque si no choca con el backpack. Separamos esta y la hacemos hacia adelante. Ahora tenemos que separar esta pieza de aquí y dejarla así. Plegamos el talón. Hacemos el pie hacia adentro. Y esto está en una doble articulación. Lo que hacemos es, lo articulamos así y así. Y ahora esto va a encajar ahí. Ahora sí que tenemos que devolver un poco la pierna hacia atrás. Entonces, acercamos y a veces es un poco complicado, pero encaja sin ningún problema. ¿Vale? Es cuestión de que todo esté bien alineado. Y ya estaría esa parte. Hacemos exactamente lo mismo con la otra pierna. Vamos más rápido esta vez. Y giramos. Volvemos esto al sitio. Ahora ya no choca con nada. Y encaja perfectamente, como podéis ver. ¿Vale? Pues nada, esa parte ya la tendríamos ahora. Los brazos no van sujetos de ninguna manera. Simplemente esto. Tiene que encajar en este hueco. Por lo tanto, tenemos que buscar el punto en el que esté doblado de tal forma en que eso encaje bien. Ahí sería. ¿Vale? Esta habría que articularla un poco más en el codo. Ahí sería. ¿Vale? Esto sería la parte de abajo. Y simplemente lo que nos queda por transformar es lo siguiente. Separamos las alas que van sujetas por aquí. Hay veces que se sueltan, pero cuando se apretan bien, no hay manera de soltarlas. ¿Vale? Por lo pronto, es una sujeción bastante segura. Esto va a encajar aquí. Sería así. ¿Vale? Y este encajaría aquí. ¿Vale? Esto suele pasar a veces. Esto tiene que quedar alineado. Y diréis, hay veces que no lo consigo. Se soluciona muy fácil. Simplemente rotamos un poquito las piernas. Y magia. Ahora sí que coincide. Muchas veces creemos que nuestra figura tiene un fallo o lo que sea. Y lo que pasa es que cosas que no especifican las instrucciones arreglan justo el problema que estábamos teniendo. Solo nos quedaría para acabar la transformación levantar esto, que no queda sujeto a ningún lado. Tener precaución de que esto va a encajar aquí. Entonces hay que doblarlo así primero y luego ya bajamos. Apretamos un poquito y desplegamos el alero en este. Y ya lo tendríamos. Fijaros que chulo. Es muy reminiscente al Blackbird. Bueno, de hecho es un Blackbird. Solo que blanco. De... Bueno, no sé si es un Blackbird. Lo he dicho muy seguro. Pero sí. Blackbird como Jetfire. ¿No? En la segunda película de Transformers. Está muy bien, pero lo que os digo. Por abajo no dejas ir un robot plegado. Lo mismo, curiosamente, que le pasa a la figura de Jetfire. De Revenge of the Fallen. Y también, curioso, que le pasa porque esa figura, digamos, que está un poco subyugada a la de Optimus Prime. ¿Vale? Porque son estas dos figuras que se combinaban. Algo muy chulo que tiene esta también es que tiene el tren de aterrizaje. Fijaros, muy bien detallado. Está muy chulo. Y aquí también se supone que tiene unas pequeñas ruedecitas. Entonces esto... Podría apoyarse así. Se le puede poner bajo su arma. A mí no me gusta. Se le puede poner aquí. De hecho, incluso se puede cerrar esto. Se juntaría las dos piezas. Esto vendría a formar el arma de Superion. Y si os fijáis, esto es una rueda. Esto es un tren de aterrizaje. Y aquí hay dos agujeros. Esto se puede enganchar aquí. Y forma un tren de aterrizaje adicional con el pistolón. Es una tontería y encima cuesta mucho de sacar. Al no poder girar así, que estira hacia afuera. Y puede causar marcas de estrés y sobre todo fastidiar un poco esta pieza. O esta que es muy... Fijaros lo finita que es. Entonces yo por lo general ahí no las pongo. Pero bueno, esto ya son preferencias de cada uno. Bueno, vamos muy rápido a ver el modo Gestalt. Esto es muy sencillo. Desde este modo son apenas dos pasos. Volvemos esto aquí. Hacemos la parte de la cabina hacia detrás. Soltamos las alas. Enganchamos aquí. Hay que apretar un poquito para que sea seguro. Y ya estaría. Lo mismo en este lado. Ahí quedarían aseguradas. Y ahora, esta parte es curiosísima. Cogemos. Hay gente que dice que hay dificultades para sacar la cabeza. Ninguna. Simplemente hay que saber de dónde coger. A mí me costó un poco darme cuenta de dónde era más fácil. Intentaba meter la uña por ahí, pero no tiene ningún sentido. Realmente no está dura ni nada. Igual que hay gente que dice que esto no le coincide, que está muy blandita esta pieza. Lo mismo. Cuestión de echarle un poco de maña. Porque si yo hago así, se queda ese ahí. Y es que van juntas. Entonces lo que hay que hacer es llevarlas a la vez. Como son tan blanditas, si no las llevamos las dos a la vez, se queda una a una altura y la otra a otra. De esta forma se quedan las dos perfectas. Salvo porque están un poquito dobladas hacia el lado. Y es que son excesivamente blandas, pero la verdad es que son muy chulas estas antenas. Ahora levantamos el logo este de los Autobot. Lo doblamos así. Y esta parte es una chulada. Esto lo doblaríamos así. Esto lo doblaríamos así. Y esto vendría a cerrar el pecho de nuestro gestalt de Supirion. Fijaros que chulada. Ahora solo nos faltarían las piernas. Daríamos la vuelta entera. Así. Y haríamos las manos hacia atrás. Así. 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 Y la mano hacia atrás. Queda un poco... Bueno, pero esto no se va a ver mucho. Y solo nos quedaría abrir estos puertos. Que es donde van a conectar los brazos. Me gusta mucho el sistema que le han puesto porque... Tiene como un muelle. Y digamos que los conectores son universales. O sea que podemos conectarlos con cualquier figura de la línea Combiner Wars. Fijaros que pasada. Es una verdadera chulada. De nuevo. Respetando el diseño de Supirion. Pero dándole un toque de modernidad. Que lo hace muy muy interesante. La cabeza... Se articula pero muy poquito. Porque roza con esto. Yo en este modo también le pongo esto para atrás. Pero ya os digo. Son manías. Y... Básicamente. Claro. Tampoco os puedo enseñar más articulación. Porque me faltan las extremidades. Pero dentro de no mucho. Veremos los deluxe. Y los combinaremos. A ver que tal quedan. En fin. Esto sería la pistola por cierto. En fin. Ya estaría todo lo de esta figura. Bastante larga la review otra vez. Lo siento. Espero que os haya gustado. Y como os digo pronto. La veremos con todas sus extremidades. En todo su esplendor. Muchísimas gracias. Una vez más. Y os veo a la próxima. Chao.